Porque, Ale, estaba previsto una actuación de Jimena Varón en el boliche. Exactamente, estaba previsto un show de Jimena que rápidamente, frente al impacto que todos estamos viviendo, subió este posteo. Y puso, yo no voy a hacer guita con Villagés el de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un pibe que fue a bailar y terminó asesinado por 10 machitos, hijos de mil. Es responsabilidad de todos exigir justicia. Mía también, y pone el hashtag justicia para Fernando. Luego participó en GESEL de esta marcha con las velas. Y la verdad es que su mensaje es muy oportuno, no solo porque decide cancelar, sino porque se involucra, porque estos son los artistas que los chicos siguen. Y que un mensaje de ella aparezca rápidamente en las redes, seguramente contribuye a que los chicos tomen conciencia de que por ese lado no es.